¿Alguna vez te han dado una mala noticia? Aquella de las que has sentido mucha pena o tristeza y poco después has tenido que jugar una competición. ¿Y cómo te ha afectado? Pues esto mismo es lo que le ha pasado a Carolina Marín en el Spanish Master de Madrid. Justo antes de jugar la semifinal le dijeron que su perro había muerto. Entonces se dio una gran pena porque estaba muy apegada a su perro. ¿Cómo le afectó? Pues al inicio no mucho. ¿Y por qué es esto? Porque el deporte, el ejercicio es el mejor desestresante. Entonces jugar ese primer set y darlo todo, estar ahí activada te hizo que soltara la adrenalina y que te sirviera como ayuda para desestresar, para quitarte esa emoción y estar bien. Tras el primer set, Carolina le fue todo bien porque hacer ejercicio, ese deporte, algo que te apasiona, le sirvió para desconectar, para desahogarse, olvidarse de esa mala noticia. Y se sentía bien. Luego ya empezó el segundo set, ya empiezas a notar el cansancio, ya la cabeza no la tienes tan fresca y la rival también jugada. Y que ese es el objetivo, la rival no era muy mala. Entonces Tungyul al final acabó y le sacó ese segundo set. Y bueno, ganó 21-15. Ya después del segundo set, pues claro, estás todavía más cansada, has perdido el segundo set, te entra un bajón, te empiezas a acordar justamente de la mala noticia que tu perro se ha muerto y no tienes tantas ganas ya de continuar. Y eso le afectó al tercer set. Y en el tercer set empezó ya con el bajón de haber perdido el segundo set. Seguramente intentaría recordar esa mala noticia que le habían dado, pero pese a todo, pues seguía con una confianza alta poder ganar a su rival, además en su país, y todo lo que le había hecho su entrenador, ese plan de juego. Empezó con el partido el tercer set igualado, pero llegó un momento que ya empezó a cometer errores, ya no se sentía tan segura, su nivel de activación había subido y empezó a notar ese estrés del partido, la mala noticia de que se le había muerto su perro y llegó un momento que se bloqueó, lo dijo después en la entrevista. Al final, pues cuando ya se te junta todo, pues no es capaz de movilizar los recursos, de ser capaz de hacer todo lo que has hecho en los entrenamientos y en los últimos puntos, se vio que cometía muchos fallos no forzados y que ya estaba completamente out de su partido. Eso le llevó a perder el partido, pese a que tenía muchas ganas de jugar en España, en Madrid. Entonces, cuando todo te va bien, todo te funciona, tu confianza está alta, eres capaz de movilizar todos los recursos y todas tus estrategias que has ido entrenando y que las usas en la competición. Pero cuando las cosas van mal, ya se te empieza a juntar todo lo que tienes, te acuerdas de esas buenas noticias y no es capaz de sacar lo mejor de ti mismo. En esos momentos es cuando tienes que tener muy bien trabajadas unas estrategias mentales, estrategias psicológicas, se te acercan para hacer esa gestión de estrés para que seas capaz de volver, incluso jugar en un mal momento. Pero todos somos un grupo, incluso Carolina Marín, que es varias veces campeón del mundo, falla y no todas las competiciones y todos los partidos te sale bien. Que no te va a pasar a ti que eres un deportista a lo mejor amateur. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!